Hoy es 28 de junio y se conmemora el Día del Orgullo de la Comunidad LGBT y es por eso que un grupo de personas se dieron cita en la avenida Vallarta al cruce con Enrique Díaz de León para realizar una pinta y así visibilizar el respeto al derecho de la diversidad sexual y es por eso que sin duda esa fue la imagen de la noticia esta madrugada. Sí, estamos haciendo una pinta de colores. El rojo siempre se puede mezclar. El Día del Orgullo, sí, aquí pues estudiantes, los colegios de la universidad. Con brochas, rodillos, lonas de protección y litros de pinturas, integrantes de la comunidad LGBT+, amigos y familiares se dieron cita sobre la avenida Vallarta y Enrique Díaz de León para pintar de colores la bienidad. Se reunieron minutos antes de comenzar este 28 de junio y fue así que los integrantes de la comunidad buscan seguir alzando la voz por sus derechos. Ya es justamente este 28 de junio cuando se conmemora el Día del Orgullo. Aún quedan algunas dudas sobre todo para los que no están tan familiarizados con este día. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué son estos colores? ¿Y el significado de este día? Aquí se lo contaremos. Es el Día Internacional del Orgullo LGBT a nivel mundial. Y pues bueno, prácticamente es el día donde se realizó la primera marca a nivel mundial y fue donde las mujeres, mujeres sin género, mujeres lesbianas, mujeres transexuales, salieron a exigir los derechos, exigir nuestros derechos que hoy podemos contar con ellos. Los asistentes en todo momento estuvieron resguardados por policías viales, quienes cerraron parcialmente la avenida para que pudieran realizar la pinta. También policías municipales, y aunque bien hay quienes no pueden estar de acuerdo, para la comunidad tiene un gran significado el poder realizar este balizamiento. De aquí indican es importante visibilizar la importancia de que se debe respetar la diversidad sexual. Para Imagen, Kevin Esqueda. Gracias.